Tú no tienes rango, tú no tienes pinta, tú no tienes cuelto, tú estás roto Tú no tienes rango, tú no tienes pinta, tú no tienes cuelto, tú estás roto Tú no tienes cuelto, tú eres paquete, nacemos coro como lleto sin piquete Che, llevo la milla, tú no tienes gente, tú dame, manda, tú no callas con aceite Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Que se ven bien ratata y por encima ella está Ayudando a cumplir las mujeres, ya lo serio no está Tripeando en el medio, 24-7 ¡Eso era mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta! Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Que se ven bien ratata y por encima ella está Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta La cafeta y con miles de mami que están por la maceta Mi jibeta, yo la amigua, 32 Y nada más lo que evidente, con miles de mami que están por la MACETA Que también venía Con tu lepana de la mujer mía Que una vaca no fue cuando se estuvo No se me dio ni me dio un fruto Cuanto y dispuesto cuando yo disfruto La vida una es que se calle el fruto Cuanto y dispuesto cuando yo disfruto La vida una es que se calle el fruto Con un ator Y con un pilipeta Y de mal Y que tampoco es la maceta Que se ve tierra hasta atrás Y por el cine ya está Que es una tierra que era a mí Ya no se conoce Con un misterio que lo quiera Y de este tiempo pancaderica Prende la nave que no me juzgaron Que no se pensó pero si hay que encontrar Como todos los días Como el perreo Yo no lo cuido ni yo no lo sé Pero lo que venga Si está buena Si te divente yo me la juventud No te piste con piso en la soga La manilla y pa' vuelve sin mora Mi cama tiene libre toda la zona Y como el día y me vuelve a morar Yo solo voy a volverlo pa' te besé al día El lujo se ataca en el día Yo he hecho todo siempre va de ti Y la verdad es que vale la pena Y la vida es que no me juzgaron Ya 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 ¡Jájate la cara de esa tía! ¿Va dónde está? ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Jájate la cara! ¡Espérame! 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 Él y ella tú y yo, él y ella tú y yo, y él y yo también. ¿Qué? No se vea la luna, no se vea la luna, no se vea la luna. No se vea la luna, no se vea la luna. No se vea la luna, no se vea la luna. Y si se acaba, haz una llamada. Me va a la vaina, pero al sol se me va a ver en la calle. ¡Venga, venga! Mi teléfono solo con el padre que llamó y me dijo ven pa' acá que el hijo me apagó. Al día me puedo con dos tígueros, la otra 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 otra. Ya te cifre como la otra. Comenzamos a hacer color y una bella rara. Ya comenzaron a pedir que vi la cara. No, 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 no. En la primera vuelta de lo que pasaba, una serie y todos siempre se curaban, a la otra se paró y la cuerda mejoría, que se me ha sido un juro, todo el mundo va a ver. Él y ella tú y yo, él y yo, él y yo, cuando me quiero una fulgurisí. Y liga me quedó. Él y ella tú y yo, él y ella tú y yo, él y ella tú y yo, él y ella está muerta. Eso era mi tonto, eso era mi tonto, eso era mi tonto, eso era mi tonto, eso era mi tonto. Oye, oye. 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 No me han caído a su lado, con un placer, pero el pecho ya no habían pagado El niño es tu amigo, es para que yo, le caigo Bien como que mi amigo, pa' ver el sindicato Tengo un feliceto, ya en la mañana, no somos de acuerdo El y ella es tu y yo, el y él es tu y yo, somos de acuerdo El y ella es tu y yo, el y él es tu y yo, es decir que yo también Eso era Bulto Tom, Bulto Tom, eso era Bulto Tom, Bulto Tom, eso era Bulto Tom Oye mami, tu sabes como es que, yo no puedo decir que no lo hacemos Bórate la voz de esta gente, AMC, Bulto Tom, ya tu sabes David Rodríguez, Ale Sofoké, mi nombre es Power Oye mami, tu sabes lo que es mi bar Bulto Tom, Bulto Tom, eso era Bulto Tom, Bulto Tom, eso era Bulto Tom Ale Sofoké Oh, 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 oh Gracias por ver el video